en la siguiente sección ciudades en vivo con el culto de Maracanía. Oigan, y lo que también es parte de esta celebración de Semana Santa, y te dicen mucho allá en el sur de Sonora, concretamente, las comunidades indígenas, muchos chicos, a veces hermandas, se dicen de pariseos, que es una tradición que se hace, perdón, cada Semana Santa, tenemos algunas imágenes de esta, estos rituales, por así decirlo, no sé si ustedes los conozcan, vamos a darnos una idea, que todavía no los conozco, no los conozco a la redundancia, pero, pues bueno, vamos a verlo y ahorita lo concretamos, chequemos antes. vamos a verlo. Sonora saluda Gracias por ver el video. 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 Gracias.